Hola a toda la gente que está por ahí Edwin por acá En el video de hoy En el día de hoy, la noche No sé, yo estoy grabando esto Este En el día, en la mañana Literal Pero bueno, aprovecha ahora Porque ahorita se levanta toda la gente Y empiezan a moverse y a En el día de hoy Que toca hoy Hoy toca Roblox Si, Roblox Bueno, acá estoy en el juego Amigo, ¿qué es este skin que yo llevo En el Roblox? Mira Mira, tengo un perro acá Un alien Me está agarrando y la cara La tengo de la roca, hermano Pero que skin Más crazy tengo yo En fin Vamos a empezar por acá Vamos a empezar por acá Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible O sea, tienen que darle like al video Y... Opa Cuidado Y suscribirse Y me dejan saber si... Si quisieran verme jugando más Parkourx Parkourx, parkourx, parkourx Y cosas así Epa, epa Ah, ya me maté Ey, pero Llevo 10% de progreso Ah, me vuelvo a matar Pero que en un minuto O sea, que si sigo así En cuanto En 10 minutos Ya tengo todo el parkour Más o menos Amigo, como es que de repente Empiezo a caerme En todos los lados O sea, venía un fire Y de repente Va a caerme en todos los lados Este, dime ¿Qué se hace cogido? Sí, ok Sí, porque te imaginas que llevo aquí Y tengo que volverme A buscar la otra Uepa Pero cuánto estilo, ¿no? O sea Cuánto estilo, bro A ver, vamos a ver Uepa Ok Ok Bien Bien Ando volando en el mapa, ¿viste? Cuidado Me voy Se intentó Se intentó Vamos a ver Ok Llegué aquí Bien Ok Casi me caigo ahí Pero no me caí Y eso es lo importante A ver 2 minutos 21% Bueno, 22% Uepa Casi me caigo ahí Muy bien Muy bien No No, amigo No ¿Cómo te vas a caer ahí? ¿Cómo te vas a caer ahí? Bien 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 Ok Epa No, pero yo ando volando acá Es volando que ando, gente Sorry Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Por acá arriba tengo que subir Ok Aquí casi nunca lo paso así Me cuesta subirme por acá No sé por qué Siempre 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 Ok 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 Ay, amigo No me digas eso Ok Bueno Eh Bro, ¿qué está pasando acá? Ok 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 Lo pasamos bien La rampita por acá Fum Volando Bueno, me voy por abajo No importa nada Todo es lo mismo Todo es igual Ok Espero acá no matarme Bien Me subo acá a la primera No Ya vieron Bueno, me voy por abajo de nuevo Ok Pasamos el puente Pasamos por acá a la primera Amigo Épico Eh No Bueno Épico, ¿no? O sea Lo que les digo Roblox está cabrón Pa' jugar En verdad Pero yo No sé Eh Para Ok Bien 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 Ok 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 Por aquí Vamos Por aquí Vamos Por aquí Vamos Por aquí Vamos Cuidado Ay, Dios mío Eh No sé cómo sobrevivir Pero Dios bendiga América No sé Cómo sobrevivir Pero Dios, 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 Dios Bendiga América Gente Estoy medio concentrado Perdón Porque No sé por qué Pero lo quiero hacer Como muy rápido Así Como que volando No te caigas No te caigas Por favor No te caigas Bien 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 Ok Motocicleta Ok Motocicleta Amigos Vamos a morir A lo último No puede ser Amigos Vamos a morir Al principio No puede ser Ok Ya Eh Para Eh Para 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 Me estoy enojando Ok 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 Mira ¿Sabes qué? Lo voy a dar al pasito Despacio Despacito No te mueras Por favor El cara de culi Ok Ok Lo pasé Muy bien 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 Ok Si Ya se van por abajo Y ahora ya me para acá Arriba Ok No me ha muerto Bien No te caigas Bien Seguimos 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 Por acá Tac 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 Por acá Voy Bien Bien No te caigas Ok Ok Vamos Acelera Vamos Acelera Muy bien Casi me caigo ahí Pero no lo hice Pero no lo hice Porque soy un crack Soy un crack Vamos Ok Intente irme para arriba No sé ni para qué No sé siquiera Si podía llegar ahí Pero bueno Va rápido este Ah se cayó Y yo también me caí Este Ok Se me ha bajado la televisión Tenía la televisión Prendida Venga che Para acá Boom Volado Sigo para acá Sigo para acá Subo para acá Brinco Sigo 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 Bueno Ok Gente Este mapa Tiene tres mundos Si me quisieran ver jugando Los otros dos Avísenme Que podremos Que se puede hacer una serie Bacana De esto De De Roblox Amigo Puedes brincar Por favor O sea Tanto te cuesta Tanto te cuesta brincar Perdón Gente Me puse a arreglar La luz Vamos a ver si aquí brinca Ok Brinco Sí Muy bien Seguimos 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 Para acá Brinco Brinco Me subo por acá Me subo por acá No te caigas Ok No me caigo Bien Sigo por acá Voy por acá Voy por acá Voy por acá Brinco Me caigo Porque Para esta tabla Somos como enemigos ¿Saben? No le gusta que yo Me le subo A las tablitas estas No le gusta Uepa Bien No te caigas Ok Me caigo Bueno Seguimos Ente 71% De progreso Vuelvo Y me caigo Por el mismo sitio Edwin ¿Qué te pasa? Este Para Para No Ay 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 Ok Lo pasé No sé ¿Qué carajo hice? Pero lo pasé Estoy aquí Sigo por acá Amiga Como es que no brinca Por ahí Supongo que cuando le doy a brincar Está como en el aire o algo así Y en el aire no va a brincar Es un pedazo de ¿Sabes? Que a veces era como inteligente Pero a veces como que no Y si soy la verdad Como que De repente Soy Como que Digo cosas súper Con mucho sentido Inteligente De repente como que Me vuelvo un estúpido Pero bueno Ay, cuidado Este Ok Aquí vamos Vieron Sean pequeñas Grandes No No me les ojo a la primera Las tablas estas Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Epa Te fuiste Chucu 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 Epa 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 A la primera A la primera Ah bueno 83% Gente A mi Está un bebé llorando Allá arriba Espero que el micro No sea tan bueno Que lo capte ¿Sabes? Igual le bajé Mierda Creo que tengo el El volumen bien alto Para estar tan pegado Ay mi madre Perdón Bueno me toca en la edición Ahorita bajarle un poco No te caigas Pendejo ¿Por qué te caes? Bueno No se cayó solo Lo chocaron Ah bueno Ahí sí Se cayó ¿Viste? Ahí sí Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno De nuevo Amigo ¿A quién? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Perdón Este Web Web No me pegue Ok No me pego Bien No subimos por acá No vamos por aquí No vamos por aquí Epa No se cayó Bien Bien La primera Ey 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 Flow Fop 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 Ok Me caí por pendejo 90% Como que 88 Bueno 90% Gente Ah Vieron Ni siquiera Me había cogido Esta O sea Por eso Parecía allá atrás Porque No me cogió Ese checkpoint No No Como te vas a morir Ahí Quítese ahí De usted Mi hermano Muy buenas Estratulitas Del señor O sea Que digo Bueno Sigo Ay No me mató No me mató Bien Seguimos a millón Seguimos a millón Vroom 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 Por acá Derechito Juan Por acá A la primera Me pasó esto acá A la primera A la primera Bien Y casi me muero al final Pero no me morí Amigo Como me caigo ahí 97% Gente Casi casi estoy terminando Casi casi termino Casi casi termino Bueno Amigo Lo vas a pasar O no lo vas a pasar No te Ok Me trabé Ah me cago el final Sabes que no hay prisa Sabes que me voy a dar el pasito Por acá Ok Como esa no se murió Alguien vio eso O sea Topo los O sea Si choco contra los Los rojos Eso que te mata El final Gente Si Muy bien Muy bien Muy bien Lo pase Bien 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 Me gusta mucho Este juego Mirenlo Lo vi acá Sabes Mientras me puse a jugar Este mapa Me puse a pensar Como que Amigo Yo debería Ok Dejen para la grabación El gameplay Ok Estaría bueno Aprender a A usar el skate Sabes Estaría cabrón En verdad Bueno gente Te imaginas que Ahora el El micro este No haya captado el sonido Yo me mato Literal Bueno no literal Gente Ya saben Si quieren Verme jugando Los otros mapas De este juego O otros parkours En Roblox Ya saben Lo que tienen que hacer Verdad Yo creo que si Verdad Este Muchas gracias A todos Por ver el video Espero verlos en la próxima Besito besito Chao 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 Chau